Para opinar. Salvador García Soto, en Serpientes y Escaleras, compara los horrores a los que fueron sometidos los jóvenes estudiantes de cine en Tonalá, Jalisco. Dice que es la misma forma en que nos tienen actualmente los cárteles a los mexicanos, secuestrados, golpeados, torturados, encerrados en una violencia irracional. Dice García Soto que lo peor es que en tiempos electorales la ceguera del poder no permite ver que de no actuar ya no habrá más país que gobernar. Umar Sánchez de Tagle en el diario 24 horas cuestiona si funcionan las campañas del miedo que se están lanzando contra el candidato de Juntos Haremos Historia y que se seguirán lanzando en los próximos días. La pregunta es si los candidatos oponentes tienen la credibilidad para convencer al electorado de que votar por AMLO traería consecuencias serias al país. Y de nuevo destaca que si no se unen PAN y PRI, nada cambiará las encuestas de preferencia. Jorge Suárez Vélez sugiere que se debe escuchar a los expertos que llevan años trabajando en mejorar la aplicación de la justicia en México a la sociedad civil. Esa que Andrés Manuel López Obrador ha descalificado y acusado de querer apoderarse de la Fiscalía General. Que dice Suárez Vélez, debe ser autónoma y trabajar por un Estado de Derecho. Me quita el sueño, apunta que un candidato descalifique por parejo a la sociedad civil, porque debilita a uno de los pocos contrapesos que han probado ser efectivos. Marco Mares, en ricos y pobres, se pregunta, ¿Petróleos mexicanos debería ser colocado en el mercado bursátil? Para responder, retoma las palabras del director general de la petrolera, Carlos Treviño, en una conferencia en Londres. Él dijo que no obstante, esta acción no podría realizarse hasta dentro de varios años, cuando la petrolera esté al 100%, si es importante colocar a Pemex en la bolsa de valores para blindarla de funcionarios que pretendan congelar los precios. Mares retoma el tema porque justamente congelar los precios de las gasolinas es una propuesta de campaña de uno de los candidatos a la presidencia.